Ay, yo me riegué, me hay un cuero lupián Sinon a bit one fine, ay, sarah mi 75% Ay, yo me lloyen civilas y materials Mimangin en tiro, mimangin yo kamabi s Erreo Miracan, bis коBO yo fraybe ni kim grongkanzit watching Facing a spin on me, ben on a post in you Somper a coinza, moon y moon, oh Take your time and give me a listen on you E mi sembra mi tosor yi a quonga Ambe de reti, ma mokisimo, ai tim tim ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!